Música Nos encontramos ya aquí en el hotel donde se va a reconocer a estas mujeres en la asociación Ampren y sobre todo una de las mujeres que va a ser también galardonada con este broche de oro diseño de Manuel Espinosa, pero ella se merece todos los broches, que la curan de todos los broches porque la verdad es que lleva una gran trayectoria profesional por la lucha también de defender el turismo, la salud, todo un conjunto. En otras entrevistas que te hemos hecho hemos visto tu liderazgo, tantos, lo que queríamos el tema de salud, de hospitales y centros que has ido inaugurando y son muchos, no sé cuánto, ahora me lo recuerda, pero sí son muchos, Mercedes, ¿qué tal? Muchísimas gracias, pues muy ilusionada, tremendamente ilusionada por recibir este reconocimiento además en esta semana, que es la Semana de la Mujer Empresaria y la verdad que me da ánimo y me empuja a intentar dar lo mejor de mí misma, continuar dándolo. Es una persona que se estudia muchísimo, te has preparado mucho, ¿no? Pero también que si hablamos del día de la mujer, que se debatía un poquito los puestos que han ocupado los hombres y el puesto de las mujeres, ¿te has sentido alguna vez dificultad por ser mujer en superar obstáculos? No he sentido discriminación, pero sí es verdad que yo creo que hemos tenido que demostrar más para llegar donde estamos que cualquier hombre, lo mismo es una autoexigencia que nos imponemos a nosotros yo en mi caso he sido afortunada y no he sentido ninguna discriminación, ni de brecha salarial, ni nada pero es un hecho real que existe y que hay que ir educando en esos valores para que no se considere que solamente la conciliación tiene que ser un tema de mujer ahí hay mucho camino todavía por recorrer Dentro de tu carrera profesional, ¿en qué momento te has sentido más satisfecha? Bueno, pues si lo pudiéramos ver en este último año quizá ha sido la gratificación que hemos sentido cuando hemos sido capaces de sostener a nuestros profesionales para que pudieran atender a esos pacientes COVID y bueno, hemos sido capaces de darle, de acompañarle, no solamente a ellos, a la familia, de reinventarnos de este año yo podría decir que es lo más satisfactorio y lo más gratificante haber podido acompañar tantas personas y que a lo mejor no se sintieran solos en el último momento porque no podían estar con sus familias Bueno, ¿nos puede adelantar algún proyecto a medio plazo? Que tenga, como siempre nos sorprende con algo seguimos todo lo que ponéis de los dos del equipo médico que tenéis en todos los aspectos, ¿no? Lo que estuve leyendo también para la obesidad que es tan importante, no nos podemos olvidar también de eso con la pandemia, igual se ha hecho mucho exceso, ¿no? Pero bueno, aparte de que ya sé que todo el equipo que contáis es estupendo ¿Los proyectos que nos puede adelantar a medio plazo? A medio corto es la ampliación de Sanit, de Vita Sanit Eso va a estar terminado para el año que viene y sin duda va a ser el mejor hospital de la Costa del Sol un referente con la ampliación y el sentido que le damos a ese hospital de ser un hospital amigable, sostenible con el medio ambiente Eso es uno de los grandes, de todas formas ahora, como sabes estoy en toda Andalucía y tengo cinco hospitales y trece centros médicos, ¿no? Tenemos muchos proyectos en toda Andalucía para Vita Vita quiere seguir apostando por Andalucía y creciendo Muchísimas gracias y una vez más, enhorabuena Esperamos tener ya en este año muchas ocasiones donde nos vemos y contarnos también cosas relacionadas con la salud que yo creo que es un tema que le interesa a todo el mundo Hoy día la salud es lo más importante Así que muchas gracias Gracias a vosotros, Elena Bueno, hoy se hace entrega del tercer noche de oro realizado por el diseñador de joyas, Manuel Espinosa a una de las ejecutivas del sector sanitario más reconocidas y queridas de España donde tenemos el honor de tenerla como socia de la asociación y como amiga Entonces, el primero fue a la princesa María Luisa de Prusia y el segundo a Isabel García Garzón Muy bien, gracias Por todo ello, el broche de oro es el garardón estrella de hambre recoge todos los valores que Cristina ha mencionado y que la asociación promueve y desea entregarle ese distintivo a aquellas mujeres que son referentes de nuestra sociedad sabiendo aunar en su trayectoria la excelencia personal y profesional Mercedes Mengíbar es la tercera persona, la tercera mujer en recibir este distintivo y sin lugar a duda hemos vuelto a hacer una magnífica elección por eso, donde mi moño le entra he hecho una biografía con alma donde recoge su currículum visto desde el punto de vista personal y profesional que espero que te guste y que haga también que te conozcamos un poquito mejor Sentimos las circunstancias por el COVID ¿Qué haces y ya no vamos? por el COVID y agradezco a todas y cada una de las personas que han venido hoy con esta situación que no es fácil que dedican este tiempo y apoyan a esta entrega también quisiera agradecer a toda la mesa de Sánit a ver, Tessi, José María, José y Rocío que están aquí con nosotros acompañándonos Kika Caragüez, la concejera del Parlamento de Barrella y Isabel Carrasco, presidenta de REM María Luisa Giladrez, presidenta de la Asociación de Mujeres de Torremolinos Dime y Ricardo Bocanegra en representación del CID y no sé si está Carlos Díaz de la Lasta también en representación del CID y director de REMOTS Muchas gracias a todos por estar aquí y hoy paso a Kika Caragüez para que haga lectura de la biografía con alma de Mercedes y ponía pues cohetes en la luna donde estuvieran trabajando en ese momento esa anécdota ya la me la he quedado me la he quedado porque dice mucho de lo que Mercedes piensa de esos equipos y esa biografía con alma yo quiero felicitar a Pilar porque sé que le va a emocionar a Mercedes es muy bonita dice que un miércoles 31 de marzo en una ciudad sevillana llamada Laraán nace a las ocho y media de la tarde con mucha risa y decisión porque si se tiene que nacer se nace la segunda hija de una familia numerosa de ocho hermanas la infancia de Mercedes estuvo marcada por la admiración hacia su padre médico, alcalde y humanista cristiano al que acompañaba sus visitas médicas creando en ella su modelo de inspiración en el camino de ayuda a los demás y la motivación de ser de utilidad al mundo valores que llevaron a Mercedes a licenciarse en psicología psicología de las organizaciones magíster en dirección de recursos humanos en economía de la salud y dirección de las organizaciones sanitarias vehemente de las personas admira especialmente a Teresa de Calcuta por su humildad, liderazgo y compromiso por lo que toma de inspiración su famosa cita el que no sirve para servir no sirve para vivir la felicidad para Mercedes es tener paz interior sentirse bien con uno mismo el desarrollo personal el autodescubrimiento la aceptación y saber que la única persona que te pueda hacer feliz eres tú misma para ello se cuida por dentro y por fuera se habla con cariño se quiere, medita hace yoga tibetano practica deportes como la grima, el submarinismo, el runi constante viajera ha dado más de 20 vueltas alrededor del sol especializándose en el ámbito de la sanidad haciéndola en esta última vuelta al sol en todos y cada uno de sus 360 grados sentirse orgullosa por gestionar una desconocida pandemia mundial y una inigualable crisis sanitaria estando al frente de la dirección territorial de los hospitales y centros vitas en toda Andalucía por ello palabras como perseverancia longanimidad resiliencia y acompañamiento han estado en su día a día para ella y todos sus seguimos Mercedes se siente agradecida afortunada y muy orgullosa de haber transmitido grandes valores a sus tres hijos a los que adora y admira como personas y profesionales en los últimos meses ha recibido el galador y woman Málaga a la mejor trayectoria profesional y en estos momentos esta didata en el prestigioso ranking 200 mujeres libres en España siendo la segunda vez que participa en esta ocasión como directora territorial de vitas en Andalucía donde se siente llena de energía por seguir construyendo proyectos basados en las personas que cuidan de personas actualmente Mercedes se siente súper enfocada en continuar con proyectos personales y profesionales que le hagan seguir brindando y aprender aprender y aprender hasta que su alma se convierta en espíritu y como ella misma dice estoy abierta a lo que el universo me traiga si pudiéramos ir marcha atrás Mercedes se diría a su yo de hace 12 meses el siguiente consejo relativiza todo es impermanente esto también pasará y seguramente no seremos como éramos pero podemos ser mejores esta es Mercedes Mengiva gracias ahora si voy a pedir que sube a la Junta de la Directiva de AMSE que vamos a dar para el coche de oro también una porción bueno buenas buenas tardes a todos agradeceros que estéis aquí sé que alguno ha venido estresamente y otro incluso a escucharme salir porque no podía ser y bueno os lo agradezco de corazón me ha hecho mucha ilusión veros agradecer a Kika la presentación que me ha hecho me ha emocionado y a Pilar a Pilar Carranco por ese amor que le ha puesto a esa biografía con alma gracias Pilar que es un regalo precioso y por supuesto agradecer a André y a su presidenta Cristina Seque gracias Cristina el haber pensado en mí para este reconocimiento me hace una ilusión tremenda por el cariño y la admiración que os tengo os admiro por vuestro tesón por vuestro optimismo y por el apoyo que nos dais a todas las mujeres que formamos parte de esta asociación para prosperar y animaros en ese tiempo tan complejo e incierto que no ha tocado vivir a mí me gustaría fundamentalmente deciros que creo y estoy convencida que en esta crisis sanitaria social y económica las mujeres empresarias y directivas y profesionales tenemos mucho que aportar tenemos una edición de 360 grados yo siempre digo que tenemos ese gran angular que somos capaces de ver todo y ver también los detalles somos grandes gestoras de imprevistos con grandes dotes de accesibilidad y basamos nuestro liderazgo en la comunicación y en la cooperación y estas son características fundamentales para afrontar los nuevos retos con los que nos enfrentamos para salir de esta crisis que nos ha provocado la pandemia me gustaría deciros como entiendo las organizaciones las entiendo como espacios de crecimiento personal y profesional y sin duda desde hace muchos años soy una firme convencida que el futuro es el humanismo empresarial y esto me ha llevado a implementar un modelo basado en la calidad y en las personas con un liderazgo consciente no podemos liderar a los demás si primero no nos lideramos a nosotros mismos y es lo que ha hecho posible alcanzar el éxito en los cuatro grandes proyectos que he liderado en mi vida Pilar Cérico es una escritora empresaria confedenciante a la que sigo y admiro profundamente ella tiene un blog en el país se llama en el periódico El País se llama Laboratorio de la Felicidad y el otro día publicó un artículo donde decía que la COVID ha abierto las puertas al humanismo empresarial después de 12 meses conviviendo con la pandemia Pilar Lugia en su perfil de Twitter formuló la siguiente pregunta ¿qué valora de tu jefe? y de las múltiples respuestas que le llegaron había dos que se repetían constantemente escucha sincera y apoyo es decir no hubo como era de esperar desarrollo aprendizaje o algunos aspectos que son un clásico en la gestión de personas sino los relacionados con el humanismo Pilar concluye diciendo que el humanismo tiene que ser la columna vertebral del liderazgo del futuro si queremos reilusionar a nuestros equipos para ver un futuro con confianza y optimismo tenemos que escuchar reconocer y generar confianza y también hacer sentir a las personas importantes y útiles pienso que como mujeres empresarias y directivas que somos tenemos ahí un desafío de reilusionarnos y reilusionar a nuestro personal para mirarlo al futuro y volverlo a enamorar como antes decía Kika en la presentación en la biografía lo vuelvo a repetir porque estoy convencida posiblemente no seremos como antes pero podemos ser mejores deciros que yo no creo en las individualidades creo en los equipos Kika que me conoce ya os lo ha dicho antes que yo lo dijera pero esto es así tú no puedes hacer nada sola los equipos son lo fundamental para todo equipo en la familia equipo en el trabajo nos necesitamos uno a otro entonces me gustaría compartir este reconocimiento con todos los colaboradores que me han acompañado a lo largo de mi carrera profesional por lo mucho que me han aportado y me han hecho crecer como persona gracias de corazón ya vamos a proceder a dar el broche el broche lo vas a tener que abrir tú es algo muy especial el joyero es Manuel Espinosa Manuel Espinosa ha hecho este broche sobre un tema que había en el pantalán de Marbella de la esquiadora cuando se quitó el pantalán quitaron la escultura pero me ha contado Kike ahora mismo que van a volver a montar la escultura en un sitio en el espigón entonces es un broche que lo han hecho especialmente con nosotros Nieves lo diseñó junto con él no lo diseñó ella pero junto con él el joyero Manuel Espinosa hicieron este broche que es único lo han hecho especialmente para nosotros para nuestra asociación de amplio bueno representar a Marbella claro si es el espigón de Marbella se merece eso y mucho más nunca nunca había visto una caja de joyas con luces no sé si os habéis dado cuenta pero tiene una al abrir la caja al abrir la caja y se os habéis dado cuenta que se me ha dado cuenta